buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en la red tenemos eliminado dark web film dirigido por stephen susko y protagonizada por colin water andrew lee's stefanía nogueras con los del río y savira windiani con una duración de 88 minutos del género terror fue estrenada en el 2018 esta historia empieza con matías el tipo se encuentra un portátil en un cibercafé y como ve que no es de nadie y nadie lo reclama pues eso se lo lleva para casa como si nada el portátil originalmente pertenecía a alguien llamado norace entonces matías está trabajando con una aplicación de lenguaje de señas para su novia que es sorda y se llama amaya sin embargo amaya se molesta porque la aplicación sólo hace que sea conveniente para ella entenderlo pero no para que él lo entienda la cosa es que matías sigue recibiendo mensajes en el portátil para noa de alguien llamada erika se conecta a una videollamada de skype con sus amigos daimon aj lex serena y nari pero se frustra cuando él sigue congelado matías descubre que erika es noa cuando exige que le devuelvan su portátil entonces decide devolverlo al cibercafé pero antes de que pueda ve un mensaje para nora sobre el pago que recibieron por un vídeo curioso conversa con la persona misteriosa charon 68 los amigos de matías observan sus acciones y aj reconoce que matías está conectado a la dark web cuando charon 68 menciona la trepanación matías perturbado finales a la charla daimon se da cuenta de que nora c es en realidad charon escrito al revés mientras matías comienza a encontrar vídeos ocultos en la computadora portátil busca la dirección de una calle que figura en una de ellos y ve que erika dun desapareció allí la misma erika que estaba personificando a nora matías recibe una videollamada de amaya sólo para descubrir que es nora c también conocida como charon que continúa exigiendo que le devuelvan su computadora portátil o de lo contrario matará a maya cuando nary intenta llamar a la policía batidas entra en pánico y explica que toda la parte de un juego de realidad alternativa que se está desarrollando entonces sus amigos se sienten aliviados pero nary sigue sospechando entonces matías intenta convencer a maya de que venga pero ella todavía está molesta con él creyendo que él no quiere esforzarse para aprender el lenguaje de señas por ella matías promete que lo intentará y la convence de que venga aunque charon la sigue en secreto para asegurarse de que charon cumpla matías transfiere su criptomonera de su perfil a la de él a la que nora reprende matías por esto pero él le dice que le devolverá el dinero y el portátil a cambio de la seguridad de amaya y erika entonces matías dirige amaya al metro para que pierda la conexión y una vez que se pierde la señal le dice a sus amigos que todo era real y les explica que todos están en peligro matías de repente recibe el mensaje de un grupo llamado el círculo quienes revelan que están al tanto de las acciones de matías y decenas de cuentas de charon se unen al chat una de ellas publica un vídeo del ex siendo rojado desde el techo mientras los agentes de la policía saltan la casa de aj el círculo activa el efecto de sueño de una escopeta que se carga en su ordenador lo que hace que la policía asuma que está armado y bueno pues resulta que lo matan a tiros a continuación muestran a nadie en el metro y a la madre de serena con soporte vital lo que obliga serena a salvar a uno de ellos y en el acto final de esta historia cuando no puede tomar la decisión el círculo mata a los tres matías va a buscar a maya dejando el portátil abierto para que demon pueda copiar todos sus archivos sin que matías lo sepa otra charon lleva a erika a su armario cuando una charon toma el control del portátil demon le dice al círculo que estaba grabando todo para que la policía lo encontrara para su horror se da cuenta de que el círculo había planeado que matías encontrara el ordenador portátil para poder incriminarlo a él y a sus amigos por sus crímenes momentos después una charon cuelga a demon junto a la puerta de su armario mientras otra charon escribe una confesión falsa y una nota de suicidio lo que implica que todos se suicidaron por culpa entonces matías recibe una llamada de maya y se da cuenta de que el círculo pirateó sus mensajes para desviarla él mira impotente como maya es atada por una charon roto le pregunta al círculo que porque hicieron todo esto y ellos responden con un clip de él diciendo que era una noche de juegos revelando que esto es simplemente un entretenimiento para ellos el círculo lanza una encuesta para decidir el destino de matías mientras votan se ríe sin preocuparse más por su seguridad el que se despierta en el apartamento de matías y va a su ordenador pidiendo ayuda el vídeo se corta cuando encuentra un agujero en su cráneo ya en la calle la votación llega a su fin antes de que charon atropelle a matías con su trabajo completo sus firmes atribuidos a matías y a sus amigos el círculo se reúne frente a las cámaras y celebra mientras otra charon mira desde su cámara fin de esta historia eliminado dark web funciona como un thriller pero desea desesperadamente que lo confundan como una película de terror la cosa es que no la fórmula está ahí toma un puñado de actores jóvenes polos en un entorno aislado suelta a un asesino sin corazón sobre ellos y mira cómo mueren todos pero los obstáculos que puede o debe superar la película para replicar el plano de eliminado sin que la elección del villano de eliminado enturbia toda la tensión las personas están sujetas a las reglas de la intrusión de la era de la información así como la geografía los demonios no lo son los demonios van donde les place y hacen lo que les da la gana ya sea que se hagan pasar por los operadores del 911 obliguen a los niños a sumergirse en licuadoras activas cuanto más eliminado dark web intenta aprovechar las libertades del género de eliminado más difícil se puede tomar las películas en serio a susco le habría ido mejor quedándose en una casa encantada mi valoración de eliminado dark web es de un 6 sobre 10 eliminado dark web es probablemente una de las mayores sorpresas para mí del año 2018 no tenía muchas expectativas cuando me senté a verla pero desde los personajes hasta el horror me cautivó y me dio algún justo de salto que otro dado que esta es una película del tipo de metraje encontrado prácticamente sabes cómo progresarán las cosas y aunque dark web no interfiere mucho en la estructura lo que hace lo hace con estilo esta es realmente la cosa más oscura y perturbadora que he visto producir a blonde house nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado y y y y y y